Hola Juego amigos, yo soy Luz y hoy estamos con Ana que nos va a presentar algo increíble. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto Ana? Bueno, estos son dos juguetes de una serie que se llama Think and Learn que sacó Fisher Price, que son básicamente juguetes tecnológicos, digámoslo así, juguetes para niños entre tres y seis años y lo que está realmente espectacular de estos juguetes es que te ayudan o le ayudan a los niños a crear o a desarrollar las habilidades necesarias para insertarse el mundo hoy, que es la tecnología, básicamente la tecnología está por todos lados, todo el día los niños ven tecnología y estos juguetes ayudan a que el niño entienda, o a la niña entienda, que no nada más es una cuestión de consumir tecnología, sino de que ellos pueden ser creadores de tecnología y es básicamente aprender a través del juego. Acabas de decir algo muy importante, creadores de tecnología, hace rato decías no es lo típico de, ah lo dejo con la tablet o muchas cosas tecnológicas de ahorita, es más la interacción con el juguete, a ver cuéntanos, ¿tú qué viste de esta interacción? Mira, sobre todo en Coder, Coder tiene la, pues digamos la ventaja de que a través del juego los niños aprenden los principios básicos de la programación y como sabemos la programación pues es la base de la tecnología, uno programa teléfonos, apps, páginas web, cohetes a la luna, o sea uno puede programar lo que sea, ¿no? Y lo que hizo Fisher Price que me pareció muy interesante es que a través de estos pequeños comandos, estos pequeños bloques, el niño básicamente une los bloques conforme vaya queriendo para que el animalito, Coder, haga lo que el niño quiere o lo que la niña quiere y eso no es nada más, más que entender pues que eres creador de tecnología, tú básicamente armas los comandos a través de bloques y el pensamiento en bloques es básico, la construcción del pensamiento es básico, en bloques es básico para crear cualquier tipo de tecnología, entonces pues aquí está, ¿no? O sea. Está increíble porque ahorita Bernardo nos va a poder dar un acercamiento de que es hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda para que den las vueltas y literal tu imaginación es el límite, ¿qué quieres que haga? Aparte tiene otras que no son indicaciones de movimiento, ¿estas de qué son? Estas son características de sonido, estas por ejemplo, los bloquecitos morados, entonces pues en este caso hace sonidos divertidos, hay otro caso en donde hay luces, hay otros casos en donde hay distintos comandos y también así funciona la programación, la programación no nada más es, por ejemplo, imagínense un juego de video, tú haces que en el juego de video el personaje camine para enfrente, luego se dé la vuelta y abra una puerta, bueno pues ya que abre la puerta, ¿qué hace? Pues entonces saca la espada, ¿no? Y es justamente eso, o sea, estos bloquecitos son como acciones o como cosas distintas que no tienen que ver con movimiento pero que tienen que ver con alguna acción que quieres que haga coder y eso es lo que sucede pues en otros ámbitos, por ejemplo en los videojuegos. Eso está genial y aquí tenemos uno que personalmente a mí me encantó por la cantidad de colores y cosas que hace que es Mixer, a ver, cuéntanos sobre Mixer. Mixer lo que hace es, tiene un pequeño escáner aquí abajo y lo que hace es que la niña o el niño, pues básicamente, bueno, tiene tres modalidades, te ayuda a contar, entonces podemos ver aquí las manchitas, si tú la pones por ejemplo uno, dos, tres, Mixer te va a decir básicamente qué es lo que está viendo y luego también te ayuda a que puedas jugar con tu hijo, con tu hija, con tu primo, con tu sobrino, lo que sea, a buscar colores que creo que también es una de las acciones favoritas de los niños, que es, ahí está el verde, es mi color favorito, entonces lo que te hace Mixer es, a través del escáner te reconoce los colores e incluso los puede llegar a mezclar, entonces por ejemplo, si tenemos rojo y amarillo, pues te va a dar finalmente el naranja y Mixer te va a reconocer que es naranja, entonces pues también es un juego mucho, muy dinámico, muy divertido y pues varias cosas a la vez, números, colores y mezclas. Eso está genial para todos los niños, para todos los papás que quieres algo así de empezarle a enseñar colores, números a los niños y que no se queden sentados, que anden en movimiento, que es lo importante y aparte están adquiriendo una habilidad nueva. Exactamente. Y bueno, y entender también cómo funcionan los escáneres, que no está de más, saber que los escáneres básicamente leen Luz, entonces bueno, pues también es parte de lo que tiene incorporado como la tecnología de estos dos juguetes. Muchísimas gracias Ana, están increíbles los nuevos productos de Fisher Price, ya saben, para todos los que les gusta la tecnología y que sus hijos aprendan no solo lo básico, algo nuevo y está muy padre. Bueno amigos, yo soy Luz y seguimos con Juegos Güetes y Coleccionados.